Hola, bienvenido a Castle Media. Si estás aquí, déjame contarte un poco de lo que podemos hacer por tu marca. Somos una agencia que desde 2011 nos hemos ocupado en ayudar a todas las marcas, proyectos y emprendedores a sacar el mejor potencial de sus ideas. Hemos ayudado en su creación de identidad visual que va desde logotipo, selección de paleta de colores, material digital, así como el diseño de toda su papelería corporativa. En la parte del entorno audiovisual realizamos el diseño, animación, lower tiers, títulos, producción de anuncio, material fotográfico que va tanto de producto como de servicio, así como lo que es la manipulación fotográfica para su fin publicitario. Creamos, administramos y gestionamos tus redes sociales, que va desde el diseño de feed de Instagram, así como la calendarización del contenido general, la gestión de ads y campañas por objetivo. Creamos servicios de marketplace, páginas web informativa, completamente responsive design, utilizando las tecnologías de HTML, JavaScript, CSS y en los casos específicos nos apoyamos de React y React Native. Si quieres saber más detalles, contáctanos, cuéntanos tu proyecto y juntos descubriremos su mayor potencial. Gracias por ver el video.